Bueno, 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 lo que vais a ver hoy es, yo creo que hemos llegado, hemos llegado al nivel más alto de la historia de la humanidad del retraso, ¿vale? Ha llegado al tope, no hay más, se ha acabado, se ha acabado, no puede haber más, es imposible, ¿vale? Vale, es que no puede haber, estoy viendo los vídeos y eso, y no puede haber otra cosa peor que esta. Y sí, me he quitado la venda ya porque os pongo en situación, me inmovilizaron toda la mano, ¿vale? Por, simplemente por la puntita, por la puntita del dedo, que puedo mover, puedo mover todos los dedos y todo, ¿sabes? Y yo le dije al médico, ¿por qué me vas a inmovilizar toda la mano? Incluso la muñeca, los dedos, que no los podía casi ni mover, por la puntita, que la podía, podía hacer esto tranquilamente. Y me dice, se me queda, se queda callado, mirando a la pared, pensando, y me pone la venda y me dice, no te la des hasta dentro de dos semanas. Y yo digo, no lo entiendo, no lo entiendo, es que qué tontería meterme eso, es que qué tontería, tío, qué tontería, de verdad, ¿eh? Nos ponemos otra vez en situación. El vídeo de hoy vais a ver al niño más chulo que creo que he visto en mi vida, ¿vale? Y vais a ver, es que es impresionante, es que no puede haber, no puede haber algo peor, no puede haber algo peor, es imposible. Yo creo que supera al perro viejo, creo, ¿eh? Vale, pues este es el niño, ¿vale? Este es el niño, ¿no? Tú lo ves ahí tan tranquilo. Y bueno, es que qué le pasa al niño, qué tiene de malo, hombre, por favor. Vamos a empezar poco a poco a saber algo de él, ¿no? Va poniendo frases motivadoras, ¿vale? Va poniendo frases motivadoras para que te motives, ¿vale? Aquí va la primera frase, cuando vayas a rendirte, piensa en por qué empezaste. Hay música épica ya, por favor. Cuando vayas a rendirte, piensa en por qué empezaste. Vamos a ponernos en materia ya, porque esto ya, ¿vale? Va el niño, va el niño. Pon una foto así, ¿vale? Yo, bueno, míralo. Míralo. Y la frase dice esto. ¡Agárrate! Agárrate a la silla, porque me cago en mis muertos. Cuando me dicen feo, me entra pena por su problema de vista. Este niño es culturista, ¿vale? Este niño ya es un culturista, ¿vale? Te dice... Algunos dicen que uso Photoshop. Intenta quitarmelo. ¡Guau! Increíble. Este niño no es simplemente un niño fuerte, ¿vale? Un niño fuerte que está petadísimo, encima es guapo que la gente le tenga envidia de él. Sino que es un Latin lover, de mucho cuidado, porque la niña, su novia, le saca dos cabezas. Es que este niño es un... este niño es un genio. Es un genio este niño, ¿eh? Míralo. Te amo, eres aquello que nunca busqué, pero siempre necesité. Te quiero, amor. Entonces, me meto al lista de la novia y yo digo, vamos a ver si va a ser como él, ¿vale? Yo digo, vamos a ver, joder, vamos a ver. No creo, es que hay hipóperes aquí, ¿sabes? No puedo haber nadie mejor que eso, ¿sabes? Bueno, peor, mejor dicho. Otra con frases ahí motivadoras, ¿vale? Y... y no sé. No sé, tendrán 12 años, tendrán la edad de mi hermano. La edad de mi hermana. Y... y subiendo fotos con su culo. Mira, yo veo a mi hermana. Yo veo a mi hermana haciéndose fotos con su culo y se me cae la cara al suelo. Madre mía, qué vergüenza, joder. Madre mía. No puedo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es que solo he de imaginarme que esta es mi hermana... A mí me da algo, tío, me da algo. Yo digo, no puede ser, tío, no puede ser. Es que... es que no puede ser. No puede ser, joder, que he hecho mal. Que he hecho mal como hermano. Que he hecho mal. Joder. Hostia puta. Madre mía. Madre mía. Vale, su Instagram entero se dedica a subir fotos... A subir fotos de su culo, ¿vale? Aquí va otra. Yo me cago en la puta. Aquí, aquí tócate los cojones porque está ya con la amiga. Ya, ya ha convencido a la amiga diciéndole, oye, tienes que, tienes que sacar culo. ¿Vale? Y ligamos mucho. Con 12 años. Vale, 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 vale. Vale, pues. Imítame. 12 años, chavales. Por algo se empieza. Ya no digo más. Pero no solo ha convencido a una niña, no. No ha convencido a una amiga, no. ¡No! Sino que ya convenció a dos más. Es que esto ya es... Esto es como un virus. Esto es como un virus, ¿sabes? Se va proclamando. Se va expandiendo. Se va expandiendo. Entre la gente. Y esto no para, ¿eh? Esto no para, ¿eh? Esto no para. Compañeros. 12 años. 12 años. Estoy viendo 12 años, chavales. Déjala. Es una mujer fuerte, independiente. Que haga lo que quiera. Es una niña libre. Ya cuando tenga 18 años, ¿no? Pues que enseñe lo que quiera. Enseño lo que quiera, pirotillo. Que le faltan 6 años para los 18 años, tío. Que quieras o no, en 6 años has madurado bastante. Bastante, joder. Bastante. Pero por desgracia, por desgracia hay más cosas. Porque... ¡Agarraos! ¡Agarraos! Porque viene lo peor. No solo el niño es un latinlover. Un culturista. Sino que tiene un puto alambo. ¿Yo qué? ¿Qué quieres que haga, tío? ¿Yo qué quieres que haga, tío? ¿Yo qué quieres que haga, joder? ¿Yo? ¿Qué? Hay que decir... Hay que decir... Que al menos el niño con 12 años sabe manejar el Photoshop. Algo positivo que vamos a sacar es que el niño sabe manejar el Photoshop con 12 años. Que tampoco está mal. Agarraos ahora también, ¿vale? Es como si coge un... Si estamos en un cohete espacial y tira para arriba, ¿no? Y claro, te tienes que agarrar porque como no te agarres te vas a tomar por culo. Agárrate, agárrate. Así voy. Día a día. Se va mejorando. No tengo objetivo fijo. No quiero que me digan... ¡Para ya! Que ya estás bien. En esto nunca se para. Algunos me entenderán y otros no. Ahora... Ahora estaréis... Algunos... Algunos estaréis ya flipando. Pero otros dirán... ¿Qué cojones estás diciendo, Cris? Tampoco es para tanto. Hostia. No exageres. Que no exageros... Que no exageros... ¿Quiereis seguir viendo esto? ¿Por qué? Porque esto es una escalera, ¿vale? Estoy... Estoy subiendo el nivel, ¿vale? Pero esto no para, ¿eh? Esto sigue para arriba, ¿eh? Esto sigue para arriba. Ya veréis. No solo el niño... El niño ha subido un vídeo, ¿vale? Que pone... Saltando de dos pisos de altura. O sea, el niño de 12 años habrá saltado. Dos pisos de altura para abajo. ¡Loco! ¿Qué cojones? ¿Dónde están sus padres, tío? ¿Dónde están sus padres? Que el niño se está jugando la vida, en verdad. Aunque no hayan dos pisos de altura. Pero que se está jugando la vida al niño. ¡Está vivo! ¡Wiii! ¡Está vivo! Es brutal cuando dice 10 putos likes y luego te sale ahí. Texto de ejemplo. Es que madre mía, tío. Ahora seguiréis pensando algunos que... Que tampoco es para tanto, ni nada de eso. Pero... A ver. A ver, vamos a ponerlo en situación. Que el niño tiene 12 años, ¿vale? Cuando el niño crezca. Cuando el niño crezca. ¿Cómo cojones va a ser el niño? ¿Cómo cojones va a ser el niño, tío? Pero es que aún... ¿Vale? Aún tengo ya algo ya... Que es... Yo ya os aviso que... Vamos, se os van a caer los huevos al suelo, ¿vale? Cuando veáis esto. Atentos. Hace falta que comente en el vídeo este. Hace falta... 12 años, chavales. Tendrá 12 años. El niño fumando por un musical y de mierda. Fumando, joder. ¿Qué hace, joder? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Y hablar de... De cuándo... De cuándo las emo. De cuándo las emo. De cuándo las emo, el niño. No sé. Un poco de humildad, ¿no? Un poco de humildad, joder. Es que yo con 12 años... Yo sí, yo qué sé. No subía esas fotos, tío. Yo pensaba con 12 años... ¿Cómo voy a subirme una foto ahí sin camiseta, tío? Joder. ¿Cómo voy a hacer eso? Hombre. Parezco gilipollas si hago eso. Yo pensaba eso con 12 años, tío. No sé vosotros cómo pensabais. Pero, madre mía. Hombre, seguramente habrá algún niño... Bueno, algún niño. Algún chaval que también tendrá mi edad. Casi 20 años. Y subiría fotos sin camiseta. Y ahora se las ve y dice... Madre mía, qué vergüenza. Qué pasado más oscuro tenía. Pero, bueno, al menos recapacitó al niño. Pero seguro que no ha hecho un musical y... Seguro que no ha hecho un musical y fumando, ¿sabes? Ni subiendo fotos de su progreso en el gym. Si es que eso es un progreso. O diciendo que cuando me dicen feo me entra pena por su problema de vista. Y nada, chavales. Pues este vídeo lo he subido porque... Porque os gustaron bastante los vídeos hablando sobre esto. No sé. Que os gustará mi punto de vista o mi punto de... Mi opinión. Pues no sé. Pues yo dije... Pues mira. Cuando encuentre algo... Algo así todo potente, pues... Pues lo comento. Y lo he encontrado. ¿Lo he encontrado? Si os ha gustado este vídeo, pues dame un like ahí. Todo guapo, ¿no? Y nada. Pues si encontráis algo, pues pasádmelo. Algo peor que esto. Pero lo dudo, ¿vale? Yo... Yo... Yo ya afirmo que lo dudo. Porque... Porque no. Porque no. No puedo haber... No puedo haber nada peor que esto. Es que es imposible. No puedo haber nada peor que esto. Cuando lo hacemos. De tanta code y fumar siento que vuelo. No quiero más nada, mami. No quiero más nada. Cuando lo hacemos... Se me parece...